Bienvenidos sean de vuelta a su auto game, peloco chito muerto, hoy vamos con otro juego para el canal Y este vamos con un juego clásico de la Nintendo DS Esta vez es un juego que literalmente tiene que estar con la mente y bien informado Así que me voy a quedar atascado como Dios manda en este juego porque no soy tan buen detective como quiera Así que vamos a exponer en español y vamos allá Mercule Sparot Mr. Mercule Sparot Eh, no sé por qué no se escucha nada, voy a revisarlo un momento Algunos centímetros más tarde Ahora sí, ahora sí, ahora sí Mr. Hercules Sparot ¿Se divierte resolviendo los problemas que nosotros, la estúpida policía británica, no pudo resolver? Vemos lo listo que es, señor Sparot A lo mejor este hueso es demasiado duro de roer para usted Manténgase alerta en Andul Sub en el 21 de este mes Atentamente ABC Agatha Christie, el misterio de la guía de ferroviariles Ferrocarriles Joder, para los que no sepan de quién se trata este juegazo Es un juego de la saga de Agatha Christie De los, de sus libros De Hércules Sparot ¿Y quién se preguntará en quién es Hércules Sparot? Pues si no han visto las películas como Eh, el misterio, el misterio, la muerte del Nilo O el asesinato en el Oriental Express Que han salido en el 2017, 2019 Pues han perdido una buena película Porque la verdad, esta ha sido una de las mejores historias de Agatha Christie Que se han dado en la historia de, con su mejor personaje Que ha sido Hércules Sparot Que es un investigador privado Que ayuda a la policía a investigar casos Que no pueden resolver en algunos casos Pues en este caso, en este momento Tenemos a... Este, este personaje ha estado en bastantes cosas Ha tenido películas, ha tenido una serie Ha tenido hasta sus películas Sus películas que ahorita salió Que no sé si va a salir a tercera, espero que sí Porque me ha gustado mucho Tanto el asesinato en el Oriental Express Como el asesinato en el Nilo Que ha sido una de las mejores Vamos allá a ver Perfil nuevo Escribe tu nombre de perfil a continuación Utiliza el botón atrás para borrar Toca el bot marca de la selección Para confirmar los datos Ok Acá tengo que hacerlo con el pelapis táctil Que en este caso es mi mouse Así que Vamos a hacer una L Una O Una C Y otra O Loco Y si te preguntan por qué no pongo el 8 Pues miren lo que pasa cuando pongo un 8 Sale como si lo representara la O Así que Allá va Toca aquí para examinar la escena Ok Esto me dice que es lo que tengo que usar ¿No? Esto es para examinar la escena Toca aquí para preguntar a los paisanos ¡Paisanos! Le puede decir acá en serio Utilízalo aquí para viajar las nuevas ubicaciones Toca aquí para consultar tu diario Confirmar, continuar Ey Loco Historia clásica Mi historia aleatorio Extras Historia clásica Porque no sé de qué tratarás De esto Vale Y menos las voces que he puesto Están en español Hosting Hosting Venid Venid Me alegro de verte Saludos viejo amigo A menos se hace Tienes un aspecto estupendo Porot Da la impresión de que tienes Menos canas de la última vez que te vi ¿Por qué no? Todo es posible No querrás decir que vuestro pelo Ha pasado a ser Gris A ser negro de nuevo Por supuesto que sí Porot Habéis Os habéis teñido el pelo Por supuesto Exacto Jeje Hablemos de cosas serias Hosting ¿Qué os parece todo esto? Mister Hercules Porot Presumid de resolver el misterio Que son demasiado Difíciles para nosotros La vulgar policía británica Veamos en Mister Inteligente Porot Veamos lo inteligente Que es A lo mejor descubre Que esta no es Es demasiado dura Para usted Busque Busque Adover En la fecha De este mes Y Creo que tengo que bajarle Esperen Ahí está Adover En la fecha De este mes Y complete Esta secuencia 3 9 4 12 7 Y 16 Atentamente ABC Dice Que Adover Busque Adover En la fecha De este mes Y complete Esta secuencia 3 9 4 12 7 3 4 A ver 3 4 5 6 6 3 Es que no soy bueno En matemáticas Coño ¿Qué quieren que diga? A ver Tu diario está vacío Ok Creo que ya A ver Me dice que vea En 3 9 4 12 7 Si sigue 16 A ver A ver Este le está aumentando 3 Del 9 Al 4 Sería 5 3 5 Y luego al 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sería 8 3 5 8 3 5 8 Pero después Para el 12 ¿Qué sigue? Para el 7 Es 12 11 10 11 10 9 8 Serían 3 4 Maldita sea Pero ¿Qué hace que llegue al 16? Fecha de primer asesinato Adover Andover Busque Andover En la fecha que este mes Y completa esta secuencia Andover Andover ¿Qué significa Andover? Andover ¿Qué quiere deseando ver en este caso? No, no quiero poner 8 No, no quería poner 8 No, no, ¿cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? No, si pongo un punto Se pone Enter No, 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 no Que Yo no quiero hacer esto No creo que sea Todo acertado A lo mejor debería intentarlo de nuevo Ok Es solo que No No, no, no No quería hacer eso A ver Dice 3 9 4 12 7 A ver No, pero esperen 3 por 3 Es 9 Pero ¿Qué hace que salga 4? Esperen 3 4 5 6 7 8 9 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 10 11 12 3 Es Menos 5 Más 3 Por 3 O sea Y acá El 3 Por 3 Es 9 El 9 Menos 5 Es 4 Y 4 Por 3 Es 12 Y 12 Men Y ahí 12 No No, 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 no Ya 2 Es 4 5 5 5 Oh, eh Sí, 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 sí Perdón, es que mis matemáticas están muy bajos en mi vela O sea O sea Después de 3 Por 4 Es 12 12 Menos 12 Menos 5 5 Es 7 Y 7 Por 3 Eh, perdón 3 Ah 21 Sería 21 Acá sería 21 21 Menos 5 Sería 16 Ya, 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 ya Entonces sería 21 21 Esa es la respuesta Muy bien, Hastings Esto es un patrón muy simple El segundo número es el triple del primero Y el tercero es menos 5 Del segundo Eso no hay duda, Hastings Del segundo Bien, gracias Y el patrón se repite Puesto que 21 es el triple de 7 Y el 21 menos 5 son 16 Este tal ABC debe referirse al día 21 Bueno ¿Qué os parece, Hastings? Yo creo que esta es obra de algún perturbado Esto es serio Puede que solo sea una broma, Hércules Nada por lo que preocuparse Esto debe ser algún tipo de tor- Tomadura de pelo De algún borrachuzo No creo Yo creo que sé lo primero Un perturbado, Monami Es una cosa muy seria Un perturbado que puede llegar a ser muy peligroso Mi experiencia y mi sabiduría Me dicen que aquí falta algo Bueno, el 21 es viernes Si ocurre algo grave cerca de Andu Anduver Eso sería un alivio para algunos ¿Qué tipo de alivio puede llegar a ser tal cosa? Un robo sería un alivio Ya que eliminaría mi mente De temor de fuerza y cualquier otra cosa ¿Cómo qué? ¿Asesinato? Vale, ahora pasamos a la noche Me imagino que será 21, ¿verdad? Debería tener mi celular a mano Porque la verdad Estoy muy jodido Ali Salón Inspector Yap Inspector Jefe James Yap Del Scotland Yard El inspector jamás ha trabajado en casos Con Parodier Hastings durante años ¿Por qué digo no? Si ha trabajado acá y dice que si ha trabajado Durante años A pesar de que él siempre admite Que hubiese resuelto a la mitad de ellos Sin la ayuda de Parod Pero si es Saludos señores ¿Cómo procede la investigación? Vale, al menos ahora ya sé cómo es su voz Pero si es el Capitán Hastings Que ha vuelto de salvaje Como se llame Saludos viejo amigo ¿Qué tal ha ido todo el chap? Es como los viejos tiempos Mosheir, Parod y usted ¿No parecéis algo abatido? Bueno, a ninguno No siente bien el tiempo Y usted Parod Su barba está muy Esplendosa Que nunca Que nunca diría yo Bien hecho ¿Qué os parece la carta de Parod? Bueno, ayer fue 21 Y llamé a Anduwer Por la noche Ni una palabra Un timo Usted ya sabe Los borrachos de siempre Sea por... Pero nada serio Bueno, ahora debo irme Bueno, ahora debo irme Simplemente me quería pasar por aquí Y tranquilizaros No cambia jamás, ¿verdad? Parece mucho más viejo Que estaba... Viejo Pero está volviendo gris Como un tejón Japs es así ¿Lo veis? Sabía que era un timo Si alguien pregunta por algo El bigote de Parod Tiene su historia también Tiene su historia Parece mucho más viejo Que esté volviendo gris En el tejón ¿Sabe Hashting? Déjame darle un consejo Mi peluquero Es un hombre de gran ingenio No hay problema No hay problema capilar Que no pueda resolver Puede que Le pueda ayudar con su... Ya os he dicho Que no quiero saber Nada de su... De rocambolesca Invenciones De su peluquero ¿Ha pasado algo? ¿Algo? Sí Aquí Hércules Parod Me hizo Por supuesto A tu hijo entonces Era Jab del teléfono Hashting Había un mensaje de Andover Esperándolo cuando volvía a Jar Una anciana Una anciana llamada Asher Que regenta un pequeño estanco Ha sido asesinada Capitán Hashting Una anciana llamada Asher Que regenta un pequeño estanco Ha sido asesinada Asher a regente Ya sí Sí Ya mucho vino Estamos en ello Amigo mío Esto es solo el comienzo Hashting Hay un pequeño asunto Que precisar Su atención Hay dos tranvías Hacia Andover Uno sale Ay no Por favor Odio este tipo de exámenes En serio Hay dos tranvías Hacia Andover Uno sale ahora Pero no recorre Los 40 kilómetros Que hay hasta Andover Tendríamos que andar Tendríamos que andar Otros 10 millas El segundo lugar Hasta Andover Pero no sale hasta dentro de una hora Si el tranvía se desplaza a 25 kilómetros Y nosotros andamos 10 kilómetros ¿Cuál es el modo más rápido de llegar? Espera y coger el segundo tranvía Coger el primer tranvía y después caminar Ambos llegan a Andover al mismo tiempo Este es el clásico Pregunta De examen De lógica Que te dice que Los dos van a llegar al mismo tiempo ¿Verdad? No creo que sea lo del tal acertado A lo mejor Vale, 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 vale A ver Ay, a ver ¿Cuál es el modo más rápido de llegar? Dice De 10 millas Tendremos que andar otras 10 millas 40 kilómetros Que hay hasta Andover Tendríamos que estar caminando de 10 millas 10 kilómetros 10 millas 10 kilómetros 10 millas No me acuerdo cuál era más alta Las millas o los kilómetros Ah ¿El primero? Exacto La espera por el segundo tranvía Nos llevaría el mismo tiempo Que la caminata Hasta Andover Una hora Una hora Esto significa que el primer tranvía Nos haría llegar antes Si partimos ahora No es mismo Adelantaremos 24 minutos Husting Porot Os presento al inspector Glenn Este caso está asignado a él Inspector Glenn Un hombre alto Gracias por su ayuda con la investigación Un hombre alto De frondoso cabello Y agradable sonrisa Asignado al asesinato Asher de Andover Bien ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Cómo habéis encontrado el cuerpo? ¿Había alguien más en la escena del crimen? El crimen fue descubierto por el oficial Dover a la una de la madrugada del día 22 Permíteme que el oficial le narre una versión de la historia Dover ¿No va a hablar? Bien Un respetable oficial de Andover Muy dedicado a su trabajo Este hombre es Obviamente una fuente de información muy Fidedigna Les estoy muy agradecido por su ayuda Señores Durante mi ronda habitual Comprobé la puerta Y encontré abierta Entré Y creí que la tienda estaba vacía al inicio Pero cuando dirigí Vi la linterna hacia el mostrador Vi a la figura de la anciana Bien ¿Qué puedo ayudarles? ¿Cómo habéis encontrado el cuerpo? ¿Había alguien más en la escena del crimen? Por la tienda Por la tienda Pasaron 5 personas ese día ¡Oh rayos! Otra cosa A ver Ninguna de las personas Coinciden con la Coincidió en la tienda Al mismo tiempo El primero llegó a las 17 horas Y se fue a las 17 y media El segundo estuvo El segundo estuvo En la tienda A la mitad del tiempo Que el primero O sea 15 minutos A ver La segunda estuvo En la tienda A la mitad del tiempo Que el primero O sea 15 minutos El cuarto dijo Que la tienda Estaba vacía Cuando pasó 6 minutos Después de las 18 El tercero estuvo En la tienda 4 minutos Más del segundo Pero llegó A las 17 A las 17.45 Compró hojas Hojas de tabaco El quinto El quinto fue visto Abandonando la tienda A las 18.30 Como esta información Podemos averiguar La hora exacta Del asesinato El asesino Debe de haber entrado Cuando no había Nada alrededor Pero ¿A qué hora O ocurrió todo? Joder De estas lógicas A ver El primero Dice a 17 O sea Sobente estuvo Media hora El segundo Estuvo la mitad Del tiempo Que el primero O sea 15 minutos Y habrá sido Habrá sido a las 17.30 Hasta las 17.45 ¿No? El cuarto Pero el tercero La tienda A mitad del tiempo El cuarto Dijo que tenía La tienda Estaba vacía Cuando pasó 6 minutos Después de los 18 O sea A las 16 Y 6 El tercero Estuvo en la tienda Cuatro minutos Más que el segundo Cuatro minutos Más que el segundo Pero llegó A las 17.45 O sea Después de que se fue El segundo A las 17.45 Ya no había nadie Porque el segundo Se había ido Y eso quiere decir Estuvo en la tienda Cuatro minutos Más que el segundo Cuatro minutos Más que el segundo 15 6 7 18 19 minutos Estuvo Hasta las 9 minutos 8 10 Hasta las 18 1 Creo que No, no, no A ver 15 minutos 16 19 minutos Ay Dios 19 minutos Perdón Es que tengo que A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Dónde está Esta huevada O odio cuando A veces no me sale A ver No, no es Acá está A ver A ver 19 64 Pero 64 Sería 4 Hasta las 18 Y 4 Según 4 minutos Ah, estuvo Minuto después De la 18 O sea que fue A las 18 Y 5 Minutos ¿No? Fue a las 18 Y 5 Minutos El quinto Fue visto Abandonando La tienda A las 18 Y 30 Con esta información 18 Y 5 Minutos ¿No? A ver Voy a poner 18 Ay joder Esto no era Ay no sé Cómo borrar Acá Se borra Con No No, 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 no Perdón No quería hacer eso Quería poner 18 Con 5 Minutos Correcto Hashting La señora Hashting Tenía que estar Viva Cuando le Le vendió Tabaco Al tercer Hombre Puesto que Él abandonó La tienda A las 18 Y 4 Él y el cuarto Vio la tienda Vacía A las 18 Y 6 El asesinato Debió producirse A las 18 Y 5 Pero es raro Que pueda lograrlo En un solo minuto El asesinato ¿No creen? Bien ¿Cómo puedo ayudarles? Ah Más Bien ¿Qué puedo ayudarles? ¿Tiene algún familiar? Su marido Franks Y su Sabrina Mari Denos detalles Sobre Señor Asher Ya El señor Asher Ya Esa voz No me dice Nada Muy tenebroso No posee Una personalidad Muy grata Estaba bastante Borracha A las 21 Y no Ya no viven juntos Solía venir Por aquí Gritando Que un día De estos Le mancha Cara A la cabeza Digamos algo Sobre Mari Está cumpliendo Servicios Cerca de Overton Muy dirigente Una joven Muy constante Vale Bien No se que pensar Hashting Que preguntas Tenéis Que hay De los hombres Que estaban Con Franz Hansher Estaba seguro De que no falta Nada En la tienda Una Panda De Indes Que paso Se cayo Las papitas Una panda De indeseables No se puede Contar con su palabra Estoy seguro De que estuvo Con ellos De la mayor parte De la tarde Pero depende De De si Alguien Lo vio Cerca de la tienda Entre las 5 y media Media De las 5 y media Y las 6 No se que pensar Vale Estas seguro De que no falta Nada en la tienda Eso depende Puede que falten Un par de paquetes De tabaco Pero es poco probable Que alguien Cometiese un asesinato Por eso Se asesinaron Por menos Créeme No se que pensar A ver Hablar con Franz Hatcher Un borracho Y un cobarde Muchos han sido Testigos Del violento Temperamento De Franz Que ¿Va a hablar o no? ¿Qué queréis Del povo de Franz? Ah vale Tiene un acento Francés ¿Qué queréis De mi? Yo no he hecho Nada Es un escándalo Que me traigáis Aquí ¿Estáis locos? ¿Cómo os atrevéis? Silencio Uy miren esa cara Silencio Asher No os estoy acusando De nada Por ahora De acuerdo Respondiré a sus preguntas ¿Asesinó usted A su esposa Señor Asher? ¡Malditos Cerdos ingleses! Yo no la maté Yo no la maté Cerdos ingleses Estáis todos Contra mí Yo jamás Le haría asesinado De acuerdo A ver ¿Por qué deberíamos Creerle Si la amenazaba Tan a menudo? No No lo entendéis Eso era una broma Entre Alicia y yo Yo la entendía Ella la entendía De acuerdo Vale más ¿Dónde se encontraba Cuando se comete El asesinato? Estaba con unos amigos Dick Williams Él estaba conmigo Y mi gente Y mi gente Os he dicho Que yo no he acerqué A Alicia Ya basta Inspector Os mantendremos Informados Lo mantendré Bajo vigilancia Por ahora Parod De acuerdo Vaya ¿Cuál pensaría usted Que es nuestro Siguiente paso? ¿Cuál pensaría Que usted es nuestro Siguiente paso? Ah Ah Paso ¿Dónde que decís? Monterú Overton Vector Glenn Dobar Franz Asher Vector Glenn No sé qué pensaba Hashting ¿Qué preguntas tenéis? ¿Qué hay de los hombres Que estaban con Franz Asher? Una panda de indeseables Que no se paraba Estoy seguro De que estuvo con ellos Para mayor parte De su Depende si alguien Le vio cerca De la tienda Entre las 5 y las Vale esto ya lo han dicho Ya Ah Estaba poniendo en más ¿Qué habrá con Franz? Sí No hay nada No hay nada De más O que se hayan olvidado Estamos teniendo Problemas Para resolver esto Joder otro Verá No hemos podido Encontrar El arma Del crimen Era una especie De palo Es Todo lo que sabemos La única pista Que hemos podido Encontrar En la maldita En la maldita Guía de trenes De hecho No había No había Ni siquiera Bueno Analice Usted mismo ¿Qué carajo Significa eso? Ah No hemos podido Encontrar Un arma de crimen Era una especie De palo Es todo lo que sabemos La única pista Que hemos podido Encontrar Es una maldita Guía de trenes De hecho No había Ni siquiera Bueno Analice Usted mismo ¿Puede poner Más abajo? No, no hay más Chahuel Es Chal Krality Estoy intentando Ponerlo hacia abajo Pero solo Tengo Una S O Es una Un 3 Un 5 5 No, no, no No creo que sea eso Lo que no se puede encontrar ¿Qué significará esto? No tengo idea Vale, vale, vale Creo que ya sé Cómo es Es que son Dos palabras Pero tienes que ¿Cómo decía palabra? Ponerlas en orden O sea Creo que dice A ver, esperen Voy a escribirlo A ver si espero Que se pueda escribir La H No, eso es una U ¿Cómo se borra Acá esto? No sé cómo se borra Acá estas cosas Bueno Necesito su ayuda Un momento No creo que sea Todo Acertado A lo mejor Debes intentarlo De nuevo No, no, no Ya sé que sí Pero es que Quiero hacer la H No, ahora me dice una L ¿Cómo sería la H entonces? ¿Sí? No, ahora la hace la I Ahora sí es una H Coño Pero Necesito su ayuda Sí, sí, sí Hace A ver Tengo que hacerlo rápido Y H Luego sigue la U U Ahora sigue la E Hácelo rápido Fue Ahora la La S Huellas Puntito No Puta madre Pero ahora sí No sé cómo hacer la Espacio En serio A ver Huellas A ver Huellas Ahora sí Huellas Luego sería la de Espero que se pueda hacer Una de Dactilares Dact Y La Ahora la parte peor Res 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 No ¿Por qué? ¿Por qué la I? Coño No sé cómo borrarla Maldita letra No hay una manera fácil De quitar una letra Acá No hay una manera fácil De quitar una letra En serio Joder Ahora voy a tener que iniciar de nuevo Coño A ver A ver Otra vez Adiós Dactilares Huellas Dactilares A ver Creo que ya tengo tu respuesta Chúpate esa Es que tenía que escribir bien O si no de nuevo Tendría que iniciar todo Exacto No hay huellas Dactilares Todos los criminales Más dedicados No dejan tras De sí Huellas Dactilares Esperemos a que este crimen Tenga algún Descuido Echa un vistazo Puede investigar el lugar del crimen Sin ningún problema Tenéis razón Hashteen Quiero que echar un vistazo Antes de irnos No sé qué pensar Hashteen ¿Qué pregunta más tenéis? Ah Hablar con Franz Si habíamos hecho eso ¿Hay algo nada más Que hayan olvidado? No, no, no A ver Puedo investigar Agatha Christie Le apasiona Viajar en tren Y a veces Usó en sus novelas Trozos de conversaciones Que escuchó en ellos Vale Al menos Ah Aquí está Es una señal muy grande Para la tienda de Asher ABC Murder Es el décima novela En la que aparece Hércules Poirot La verdad es un personaje Que literalmente Le gustaba mucho Usar a Agatha Christie Ah Hay una advertencia En la señal ¿Hay una advertencia? Entrada de la tienda Encontré algo más Pero ya no lo puedo leer Bueno quería A ver Tengo mi diario ¿Puedo ver lo que haya? No Creo que no Vale Habla con Fran No hay nada Estamos teniendo problemas Para resolver esto Ay no Por favor Ya hemos hecho esto Pero ya habíamos hecho esto Joder Un placer No 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 Creo que ya te he ido. Ya listo, eso está. Ah, no puedo ni hablar. Y si hablo con este tipo, me va a decir cualquier huevada, ¿no? Un borracho ha sido tal, tal, tal. Eso ya lo ha dicho, ¿ya? Bien. Vale, entonces ahora sí podemos ver lo que hay. Hola, doctor. Joder, era para ir a ver al otro. Un doctor y cirujano para la policía. No está corto de la ingenia imaginación. Su experiencia lo cualifica para hacer sugerencias acerca de cómo se han podido cometer los asesinatos. Buen día, Mr. Paró, Capitán Hashti. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué puedo decirme del arma del crimen? No hemos encontrado ningún arma. Casi es imposible decir que pudo haber sido un palo pesado, un palo de golf, algún tipo de bola de arena, bolsa de arena, algún... Cualquiera de ellos podría haber sido el arma del crimen. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿cuánta fuerza es necesaria para lanzar un tal golpe? Podría haber hecho un tembroso anciano del 70 años. Sí, sería perfectamente posible. Aplicando el suficiente peso en la parte frontal del arma, cualquier podría haber conseguido el mismo resultado. Ah, más. ¿Entonces el asesino podría haber sido tanto un hombre como una mujer? ¿Una mujer? Bien. Pero confesar que no se había ocurrido relacionar a una mujer a este tipo de crímenes. Las mujeres no suelen cometer estos crímenes, según los patrones psicológicos establecidos. Uy, si te hubieran hablado ahorita los feminazis, te matarían. Ah, ¿podría darnos la opinión acerca de cómo murió la señora Hasher? Parece que estaba dando la espalda al mostrador cuando recibió el golpe, sujuramente agachada para buscar algún paquete de tabaco o algo. Cuando recibió el golpe, se desplomó detrás del contador. Ah, bien. Gracias por su tiempo, Dr. Hashting. Debemos ponernos en camino. Amigo mío, ayúdame con nuestro plan de viaje para que podamos llegar antes posible. Joder, ¿otro? La ruta tiene tres secciones. ¿Puedo bajar esto? Oye, no baja, eh. Lo malo que no... A ver, eh. Multilinguaje. Emulador. Rinpo, Rinpo, Diko, Igen. Vale, esto está según puestos los botones de este mando, pero lo malo es que al mismo tiempo a veces se desconecta. O sea... No sé por qué se desconecta a veces el mando de Play 4. Y eso provoca que no se pueda... Esto no. Que sea con el control del Xbox One. Vale, a ver. Este de acá. Este de acá. Arriba. Vale, esto va a tardar un rato. Va a izquierda. Decha. Abajo. X. Llega. Acá. Acá. Listo. Select. Y... Start. ¿Ok? A ver. Y ahora sí funciona. A ver. La ruta A tiene tres secciones. La segunda es... Es tres veces más larga que la primera. Y la tercera es la mitad de largo que la segunda. La ruta B también tiene tres secciones. La primera es dos veces más larga que la primera. La sección de la ruta A. La segunda es una... De una vez y media más larga que la primera. Y la tercera posee un tercio de la distancia que la segunda. ¿Cuál es más corta? No hay más es suficiente. Ambos son iguales. La ruta A. B más rápida. ¿Ambas son iguales? No creo que es... Lo mejor que va a examinarlo de nuevo. La B. Es la A. Lo mejor que va a examinarlo de nuevo. Sí, eso parece correcto. La primera sección de cada ruta tiene cuatro kilómetros. Eso significa que la ruta A tiene cuatro kilómetros más doce kilómetros más seis kilómetros igual a veintidós kilómetros. La ruta B posee ocho kilómetros más doce kilómetros más cuatro kilómetros. Un total de veinticuatro kilómetros. No hay mucha diferencia, pero ahora mismo cada segundo cuenta. ¡Joder, odio las matemáticas! Oye, ¿cuál debería ser nuestro siguiente paso? Lo sabía. Agatha Christie escribió ochenta novelas y colecciones de historias cortas. Sus títulos empiezan con cada letra del abecedario, excepto G, I, I, J, K, Q, R, X, Y, Z. O sea, estaba haciendo puro el abecedario, pero les olvidó estas letritas. Ahí hay otra. Todas las cartas se enviaron desde Londres, lo que sugiere que el asesino vive allí. De Londres. Un lugar muy frío y abandonado. Es una pena que Mr. Hashi terminase aquí. Ok. Tienda de Asher Hashtick, parodos, presento al inspector... Ay, esto ya hemos leído ya. Gracias por su ayuda con la investigación. Esto ya hemos leído. ¿Por qué nos hacen leer todo esto otra vez? ¿Qué queréis del pobre Franz? Afirmación de Mr. Hashi. Admito que tengo una pistola, pero no tengo ningún motivo para vengarme. ¿Qué queréis del pobre Franz? Mr. A, Marple. Aquí había algo, pero ya no lo veo. B. Si a veces no lo veo. La caja parece intacta. No creo que el asesino buscase dinero. Ahí. Los estanterías parecen ordenadas. No parece que se produjese ningún forcejeo. La ABC Murders se convirtió en una película de 1966, pero se tituló The Affalty Murders, detective con rubia en español. Aparentemente, para evitar que la gente asociase la cadena de cines ABC con los asesinatos. ¿Qué? ¿Qué? Inspector Glenn, ¿Vendía Mr. Hashtick este tipo de productos? No, vendía horarios mucho más simples Horarios mucho más simples Esta guía es mucho más completa Este tipo de cosas que solo una papelería especializada tendría ¿Una guía de trenes decía un Breach World o un ABC? Por todos los dioses, ¡era un ABC! Porot, esto no puede ser una coincidencia Eso ha sido muy inteligente No, creo que lo sea, Hashtick Creo que buscamos a un asesino mucho más inteligente de lo que creíamos Vaya, ¿qué puede ser usted en nuestro siguiente paso? Tienda de Hasher Montesú Hola, doctor Esto ya hemos hecho, ¿por qué me hacen ver esto otra vez? De eso no hay duda, Hashtick Buen trabajo Vale, por eso estoy haciendo esto A ver, Overlot Usted debe ser Miss Mary Doeward La asistente del recibidor La sobrina de Miss Asher Una joven atractiva de pelo oscuro y con una agradable y pulbucólica simplicidad Mary posee una personalidad inocente Saludos señores, ¿puedo ayudarles en algo? Sí, señor, así es Yo soy Mary, señor Mr. Parody y Mr. Hashtick Son... Son su... Con su permiso debo comprobar Si ustedes son de verdad quienes dicen ser Veamos si con información que se proporciono Pueden adivinar mi edad Joder, por favor Tenía la mitad de años que los que tengo ahora Cuando murió mi madre Pero tu madre murió ayer Tenía la mitad de años de lo que tenía Que lo que tengo ahora cuando murió mi madre Ah, no, no, no Claro, es su sobrina, perdón Y cinco años después Aparece... Empecé a servir para mi tía Además, dos años antes de que se muriese mi madre Mi edad era la mitad de los dos años después de que se empezaba... Empezase a servir ¿Cuántos años tengo? ¿Cómo? Además, dos años antes de que muriese mi madre Mi edad era la mitad de doce años De dos años después de empezar a servir... De servir No entiendo ni un carajo Vale, a ver Dice... Dos años antes de que muriese mi madre Mi edad era de la mitad de dos años después de que empezara a servir A su tía Lo que quiere decir que tenía dieciocho años Para comenzar a servir a su tía ¿No? Y murió a los once años su tía Su madre, digo A los once años murió su madre O sea que tienes... Veintidós Creo que ya tengo tu respuesta ¡Joder! ¡Exacto! ¡Exacto! Bien, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Se han... ¿Se han enterado ustedes de la muerte de su tía? Sí, esta mañana, señor Vino la policía ¡Oh, todo era terrible! ¡Pobretita! ¡Esto es terrible! Bien, ¿apreciaba usted a su tía? Bastante Mi tía siempre ha sido muy buena conmigo Es una pena que se casase con esa mala bestia ¿Qué más puede decirnos? ¿Por qué no abandonó su tía a su marido? Ella estaba casada con él sin más Pero él solía decirle cosas terribles Que le cortara la garganta y cosas así ¿Su tía tenía algún enemigo? Franz habló de ello Pero nunca creí que pudiese hacer algo parecido La tenía un poco de miedo Ella se volvió contra él Él si le hubiese ofendido ¿Tiene su tía familiar más aparte de usted? Ya no, señor De diez hermanos que eran Solo tres llegaron a la pubertad Todos muertos o desaparecidos excepto yo Posee su tía algunos ahorros considerables Lo suficiente como para enterrarlas dignamente Pero no más Antes de seguir creo que debería Ahí está Algunos lectores afirmaron Algunos lectores afirmaron que según el horario establecido Si Parod hubiese cogido un tren que saliese más tarde En realidad habría llegado antes ¿En serio? La novela de ABC Murder Se publicó por capítulos en el periódico Daily Express En 1935 Y en los lectores fueron invitados A enviar sus soluciones al periódico Antes de que estos fuesen revelados O sea, hicieron la misma barra El final de Murder of the Clings Titulado Asesinato del Campo de Golf en español La segunda novela de Parod Hashtag Parte hacia América del Sur Y solo vuelve a Inglaterra Antes del inicio de ABC Murders O sea, Hashtag solamente estuvo un tiempo, eh Afirmación de Mr. Mapple La persona que entró en la habitación a las 10 y media Es el verdadero asesino 10 y media Un retrato de la señora de la casa Sin duda parece muy atractiva Muebles modestos Cada extravagante No creo que Mary gana mucho que su señora Bonita lámpara limpia Mary debe ser muy buena con su trabajo Vale, creo que eso es todo Ahora debemos irnos, gracias No, no es justo que vayan Que hayan asesinos a... Perdón No, no es justo que vayan... Que hayan asesinado a mi tía Haré lo que pueda para ayudar Adiós Creo que ya hemos... Que hemos todo lo que necesito para proceder ¿Hay algo más que pueda hacer? Eh... no Bien, ¿qué piensa usted de todo esto, Parod? Aún no tengo nada claro, Hashtick Si hubiese dejado alguna pista Pista Eso es lo que siempre os trae Es increíble No dejo ni una colilla Y de repente aparece de nuevo con 10 zapatos del mismo pie No, no es muy desconsiderante Condescendiente El menos, amigo mío ¿Tenemos algún guía del tren? ABC es su guía Antes de seguir En el capítulo 1 de la novela de ABC Murder Hashtick utiliza una expresión 1 sobre los 8 Esta era una expresión que se usaba En ambientes militares Que implicaban en un hombre normal Podía beber 8 jarras de cerveza Antes de emborracharse En el capítulo 1 de la novela de ABC Murder Hay una peculiar confesión Admitiendo que Parod Se tiñe el pelo Afirmación de M. Parod Yo no lo hice Una mujer dejó Esa huella No yo Desde la ventana hay una vista preciosa Parece que la mesa antigua es muy elegante Vale ¿Alguna idea Hashtick? ¿Creéis que el asesino La dejó por descuido? Es evidente que no La dejó por propósito Nos lo dicen las huellas Pero no habéis ninguna huella En la guía A eso exactamente me refiero ¿Qué tiempo hacía ayer anoche? Era la cálida noche del junio ¿Cree usted necesario Llevar guantes de tal En la tal noche? Un hombre así llamaría la atención Un hombre inocente Dejaría Huellas Nuestro asesino La dejó a propósito ¿Cree usted que esto Nos puede llevar a algo? Sinceramente no tengo Mucha experiencia Hashtick Este desconocido X Se enorgullece de su habilidad No es muy probable Que deje un rastro Que pueda ser Trazado directamente A ver ¿Más tiene? ¿Quién cree usted Que pudo cometer tal crimen? Poco a poco Empiezo a tener una idea Veo como la figura Toma forma lentamente Una persona que escribe Claramente que Comprar papel es buena calidad Que se molesta En expresar su personalidad Lo veo como un hijo Indignado Y entrenado A los Entregado a otros Lo veo crecer Con sentido De la inferioridad Subconsciente Pero eso No nos da mucho Que ayudar Tuda No creo que podamos Encontrar la cabeza De la cerilla Ni la ceniza Del cerillo Ni los zapatos Debemos hacernos Preguntas prácticas ¿Por qué el ABC? ¿Por qué Mr. Hatcher? ¿Por qué adobar? Ah Hablemos más tarde Ha llegado Hashtick Ha llegado Hashtick ¿Qué ha llegado? El segundo capítulo Del asunto ABC Lee Estimado Mr. Parod ¿Qué me cuenta? Ay perdón Esto no es ¿Qué me cuenta? La primera partida La he ganado yo El asunto de Andover Ha salido muy bien ¿A que sí? Pero la diversión No ha hecho más que comenzar Dije que llame su atención Hacia Vexil OMSI Fecha Bueno Dejo que Eso Le adivine usted mismo Cuanto nos estamos divirtiendo No es una No es como en navidades Saludos ABC Deje de llamar atención Hacia Dejo esto Lo adivine usted mismo ¿Cuántos nos estamos divirtiendo? Es como en navidades Ah En navidades 25 25 Inteligente Pero no Pero no demasiado Las navidades Eso no hay duda Hastings Inteligente Pero no es demasiado Las navidades Lo delatan El cel 25 Pero no creo que lo haya Intentado ocultar Y de que Que sigamos el rastro Que va dejando Por dios Parod Por dios Parod Significa que este villano Va a cometer otro crimen Por supuesto Hastings ¿Qué esperabas? ¿No creéis que Que el caso de Adover Era una situación aislada? ¿No recordáis que dije Que esto era un Era el inicio? Pero este es terrible Si Hastings Tenemos que pedir consejo Desc- Descansemos por ahora Mañana Ha de ser un día Muy importante El Dr. Thompson Posee unas Credenciales Impresionantes Pero estas Credenciales A veces Parecen cerrar Cerrar su mente A posibilidades Perfectamente posibles Dr. Thompson Saludos señor Yo soy el Dr. Thompson Espero que Vaya a hablar Va a hablar en un momento ¿Verdad? No, no hablo Espera, espera Entonces sigue hablando No, no hablo Me he sido asignado A este caso He pasado un tiempo Pensando Acerca de su carta Y de Algunos apuntos Interesantes Que podemos Derivar de ella Estamos tratando Con un lunático Que ataca de nuevo Nos gustaría Hacer algunas preguntas ¿Podemos estar seguros De que esta carta Ha sido escrita De la misma persona? No hay duda De que Los dos cartas Han sido escritas Por la misma Por la misma mano Ambos fueron escritos Por la misma persona Podemos asumir También que Esa persona Es responsable De asesinato Adover ¿Quién cree usted Que será la siguiente víctima? Es difícil de decir No tenemos ninguna pista Para averiguar Quién será La siguiente víctima Creo que es posible Pero que es posible Que el apellido De la siguiente víctima Empiece por la letra B ¿Estás sugiriendo ¿Estás sugiriendo Que relación alfabético? ¿Estás sugiriendo Una relación alfabética? Sugiero Esa posibilidad Sin más Me vino a la cabeza Cuando vi el nombre De Asher Claramente escribió En la parte En la puerta De la tienda De la desgraciada Señora Que fue asesinada El mes pasado Cuando recibió La carta Que nombraba Bexher Se me ocurrió Que lo mejor La víctima Y el lugar Del crimen Podrían ser seleccionados Por el orden alfabético Sin embargo Es posible Que el nombre Que Asher No sea más Que una coincidencia Y que la víctima En esta ocasión No se No se elija Por su nombre Sino por su Por ser una señora De regenta De una tienda Estamos tratando Con una persona Perturbada Recuérdelo Nos gusta Vale Entonces Estamos Discrepando ¿Puede una persona Perturbada Tener un motivo? Por supuesto Esa es una De las características De las manías Profundas Un hombre Puede creer Erse elegido Para acabar Con todos los Recepcionistas Y para él Siempre habrá Un motivo Perfectamente lógico Para hacerlo No podemos Confiarnos De Bexher Sea el pueblo Que siga A Odober Puede que Solo sea Una coincidencia ¿Qué medidas Vamos a tomar Para asegurar Bexher? Tomamos Todos los Establecimientos Pequeños Regentados Por personas Cuyo nombre Empiecen por B No creo que Podamos hacer Mucho más También Vigilamos Todo aquel Relacionado Con Asher Los testigos Y los mismos Asher Serán vigilados Nos gustaría Vale Bien Cuarón Cuarón Confío en que Esto Se pueda Prevenir La cordura De una La cordura De una ciudad Entera Contra la Sanidad De un solo Hombre Hashtick Mucho me temo Que recuerde El caso Jack El destripador Se repitió Hasta La saciedad La locura Hashtick Es una Terrible Por desgracia Terrible Es una Cosa Terrible Por desgracia Terrible Dios Mío Hashtick No ha vuelto A actuar Oh rayos Hashtick Despierta Ha sucedido Que Creís Decir Pero hoy No es 25 Ocurrió Ayer Anoche En las Primeras Horas De la Mañana Para ser Más Exacto Se ha Encontrado El cuerpo De una Joven De una Joven En la Playa De Baxher Ha sido Identificada Como Elizabeth Barmard O sea La B Camarera De una De las Cafeterías Que vivía Con sus Padres En un Apartamento Nuevo Los Pruebas Médicas Sugieren Que La Hora De la Muerte Fue Entre Las 23 30 Y La 1 De la Mañana ¿Qué Me Dices Hashtick ¿Estáis Seguros De que Es El Crimen? Ha Encontrado Una Guía De Trenes ABC Abierta En el Horario De trenes Hacia Baxter Debajo De su Cuerpo Eso Es Terrible Eso Es Terrible ¿Qué Dices decir ¿Cuál Es El Plan De Acción? Vendrá Vendrá Un Coche A Recogernos En Unos Momentos Os Traeré Un Taza De Café Para Que No Nos Demoremos En Salida El Coche Está Aquí Estamos En Y Salgamos Hacia Baxter Hashtick Inspector Chrome Un Nombre Rudo Muy Seguro De Su Posición Y De Su Autoridad Tiene Un Cierto Aire De Superior Paisana Que No Agrada En Absoluto Hashtick También Es Oficial De Cargo Del Caso Hola Caballeros Soy Inspector Chrome Que En Hola Caballeros Soy Inspector Corom Se En Comendado El Control Del Caso Que Todo El Mundo Tenga Presente Mi Cargo En Este Caso De Acuerdo He Tenido Una Larga Conversación Con El Doctor Thompson Y Está Muy Interesado En Este Tipo De Asesinatos Es El Producto De Un Tipo De Mentalidad Particularmente Perturbada Como Hombre De De A Down Pie No Puede Pres Como Hombre De A Pie No Puedo Precina Precina Precisar En Los Puntos De La Defienden Ya Que Son Muy Complejos Médicamente Hablando De Hecho En Mi Último Caso No Se Si Usted Ha Tenido Con Ocasión De Leerlo Muy Famoso E Increíblemente Fue Difícil De Resolver Pero Contamos Con Las Técnicas Muy Sofisticadas Para Hacer Hablar Al A Acusado Hoy Día Ya No Hay Nada De A Sus Niveles En Dificulta Incluso En Mis Días Eso Ocurre A Vecas De Verdad Bueno En Ese Caso Si Hay Algo Que Me Queréis Preguntar Cerca Del Caso No Dudéis En Hacerlo Tiene Usted Un Descripción De La Chica Muerta Tenía 23 Años Trabajaba Como Camarera En El Café De Green Cat Pasquí Me Pregunto ¿Era Guapa? Eso Mismo Sobre Eso No tengo Información Esos Extranjeros Todos Son Iguales No Es Para ese Factor Importante Aún Así Por UM Ese Factor Es Crucial Muy A menudo Decide Su Destino Bien ¿Cómo Asesinaron A la Chica? Estrangulada Contra Su Propia Cinturón Un Asunto Muy Desagradable Antes De Seguir Debería Ver Esto En 1859 William Hachter Utilizó Una Sustancia Parecida Al Yeso Común Disponible En Las Farmacias Como Sustituto Del Azúcar En Sus Pasteles De Menta Por Desgracia En La Farmacia Se Equivocaron Y Se Le Proporcionó Arsénico De En Su Lugar 200 Personas Resultaron Envenenadas Y 20 De Ellas Murieron Joder Afirmación M Parod La Persona Con El Veneno Entró Atrás Mío No Sé Quién Era Pero Se Permaneció Allí Durante Un Cuarto De Hora Antes De Que Entrase La Siguiente Persona La Primera Caja De Ahorros Inglesa Se Estableció En 1799 A Pesar De Que La Idea Se Sugirió A Primero Vez En 1697 Un Es Un Lugar Ideal Para Admirar La Puesta Del Sol El Edificio Parece Robusto Y En Buen Estado Estrangulada Con Su Propio Cinturón Un Asunto Muy Desagradable Ajá Finalmente Hallado Algo Información Definitiva Esto No Dice Algo Verdad Esto Nos Dice Algo Verdad Aún No Lo He Visto Nos Da El Perfil Del Asesino El Cinturón De La Propia Chica No Muestra El Grado De Bestialidad En La Mente Del Asesino Bien Como Puede Dar Bueno Eso Eso No Estoy De Eso No Estoy Seguro A lo Mejor Debería Ir Entre Entre Entretener A Otra Persona Tengo Mucho Trabajo Que Hacer Aquí Carter Ven Aquí Superior Superintendente Carter Un Oficial Al Mando De Inspector Crone Un Tipo Con Una Mente Diligente Y Muy Trabajador Bienvenido A Bexhill A lo Mejor Cree Que Oportunidad Realiza Sus Propios Pesquisas Caballero Así Que Os Daré Los Factores Más Importantes Del Asunto Que Investiguen Usted Mismo Hemos Informado A Su Madre Y A Su Padre Ha sido Un Shock Terrible Para Ellos Lo He Dejado Para Que Se Recuperen Antes De Interrogarlos Así Que Puedo Empezar Desde El Principio Con Ellos Que Más Puedo Hacer Por Usted Hay Más Miembros De La Familia Una Hermana Secretaria De Londres Ha Sido Informada Y Un Joven De De Hecho Se Supone Que De 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 Haber Salido Juntos Anoche De Baxter Una Emplea Un Ejemplar Nuevo Diría Yo No Parece Haber Sido Abierta Muchas Veces No Se Ha Comprobado Por Aquí Me He Preguntado En Todas Las Papeleras Posible Más Preguntas ¿Quién Descubrió El Cuerpo? Uno De Nuestros Coroneles Se Suele Madrugar Coronel Jones Jorn Estaba Paseando Con Su Perro Sobre A las 6 De La Mañana Se Dirigía Hacia El Corden Para Bajar La Playa Uno De Los Perros Se Puso Nervioso Se Notaba Olía Al Lago El Coronel Echó Un Vistazo Y Se Puso Del Lago Extraño Ocurrió Se Comportó Muy Bien No Tocó A La Víctima Y Llamó A Las Superiores Al Instante Pero Me Propuso Entre Este Enigma Cuando Llegamos A La Escena De Crimen Joder Otra Enigma El Coronel Dijo Tengo Cinco Perros Jasper Bella Frido Beatriz Y Hipsy Cada Uno De Ellos Tiene Un Juguete Favorito Palos Gato Pájaros Ardilla Y Una Pelota Nunca Comparten Sus Juguetes Bella Es La Más Joven De Todos No Es Muy Lista Pero Si Muy Dulce Cuando Hablamos De Las Cosas Con Las Que Les Gusta Cuando Hablamos De Las Cosas Que Le Gustan Jugar O Llamar A Beatriz Ella Viene Al Instante Moviendo La Colita Ya Que Conoce Los Sonidos De La Letra B Los Padres De Gipsy Son Con Beatriz Y Jasper Y Ellos Les Gusta Jugar Con Otros Animales El Pero A Que Le Gusta Jugar Con Palos Se Encontró A La Chica Cual De Ellos Es Joder Que Lógico Vale A ver Creo Que A ver Según Esto Dice Que Tiene Bella Fido Beatriz Y Gipsy Dice Que Cuando Hablamos Con Las Cosas Les Gusta Jugar Llamado Beatriz Ella Tiene En Instante Movimientos Al Fido 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 Creo Que Ya Tengo Tu Respuesta Exacto Los Edades De Los Perros Y Su Parentesco No Apartan Información Útil Hay Tres Juguetes Con Que Son Animales Y Tres Perros Que Juegan Con Otros Animales Sabemos Que Fido Y Bella Juegan Con Palos O Bolas Y Puesto A Que El Juguete De Bella Empieza Con Por B Ella Debe Jugar Con La Bola Esto Implica Que Fido Juega Con Los Palos Ojalá Fido Pudiese Trabajar En El Servicio De Su Majestad A La Reina Scott Lannar ¿Quién Descubrió El Cuerpo? ¿Qué fue De la Hora De La Muerte Para Asegurarnos? Entre Medianoche Y La Una De La Mañana Con Bastante Certeza Nuestro Informe De Homicidios Es Por Unos Minutos ¿Qué Más Puedo Hacer Cuerpo No Más Preguntas ¿No Hay Testigos De Ningún Tipo? No Que Nosotros Sepamos Pero Aún Es Pronto Cualquiera Que Haya Visto A Una Chica Vestida De Blanco Como Un Hombre Anoche Vendría A Decirnos Muy Pronto Y Habría Unas 300 O 400 Chicas Vestidas De Blanco Y Acompañada Esa Cinturón No Conseguimos Nada De Ese Cinturón No Hay Cinturón De Piel Que Pueda Al Llegar Huellas Digitales Era De Una Especie De Seda Bordada Igual Que Por El Propósito Igual Para El Propósito Estamos En Acción Muchas Gracias Señor Vamos A Vale A A A A Esto tiene para Guardar Save State Love State Save State Save State Plot Ya Vale Creo que voy dejando el gameplay Hasta aquí Hemos avanzado regular Del juego Y la verdad Todavía tengo que ver Cómo se guarda Aquí Pero bueno Espero que os haya gustado Este gameplay De Agatha Christie El misterio De De la guía Del ferrocarril Y nos vemos En el siguiente capítulo Espero que La verdad Intento Averiguar Cómo ganar Este juego Porque la verdad No soy bueno En las matemáticas No lo soy